Los mejores éticos tejanos a cargo del sonido oficial de la música tejana de Jano Music que desde el 91 sigue y sigue sonando A bailar todo el mundo, para todos los parroneros, como dice que dijo ¡Oh! ¡Bien anda eh! ¿Por qué me desprecias mi amor? Siendo yo pena Yo atestelo el ver de ti, me quedé acostumbrando Cuando llego a casa queriendo que me estás mandando Cuando se ahí te encuentro mi amor, se los ahí rabiando Cuando los conocimos te dije que yo era un parronero Y tú me contestaste que no me importa, así te quiero Me gusta el whisky, el agua ardiente, el agua clara y la serenata Dar de parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha Me gusta el whisky, el agua ardiente, el agua clara y la serenata Dar de parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha No quieres nada y lucha No quieres nada y lucha Sí Goza, goza, goza ¿Por qué me desprecias mi amor? Siendo yo tomando Yo atestelo el ver de ti, me quedé acostumbrando Cuando llego a casa creyendo que me estás mandando Los ahí te encuentro mi amor, se los ahí rabiando Cuando los conocimos te dije que yo era un parronero Y tú me contestaste que no me importa, así te quiero Me gusta el whisky, el agua ardiente, el agua clara y la serenata Dar de parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha Me gusta el whisky, el agua ardiente, el agua clara y la serenata Tarde parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha Para todas torres Porque me desprecias mi amor, siendo yo tomando Si yo te estoy en el verbi, te acostumbrando Cuando llego a casa creyendo que me estás mandando No sé y te encuentro mi amor, se los hay rabiando Cuando los conocimos te dije que yo era un parrandero Y tú me contestaste que no me importa, así te quiero Me gusta el whisky, el agua ardiente, el agua clara y la serenata Tarde parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha Me gusta el whisky, el agua ardiente, el agua clara y la serenata Andar de parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha Sabroso Le damos otra vuelta Otra ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Por qué me desprecias mi amor? Estoy yo tomando Si yo te estoy en el verbi, te estoy acostumbrando Cuando llego a casa creyendo que me estás mandando Los ahí te encuentro mi amor, los ahí radiando Cuando los conocimos te dije que era un parra de un dedo Y tú me contestaste que no me importa, así te quiero Me gusta el whisky, el agua ardiente, el aguacara y la serenata El par de parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha Me gusta el whisky, el agua ardiente, el aguacara y la serenata El par de parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo El conejo es buen tamborero, camarada de corazón El conejo es buen tamborero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde 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 Gózala Una vez más Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo El pone cuervo en tamborero Camarada de corazón El pone cuervo en tamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé en tu casa Me dijeron que estabas Ayer tarde pasé en tu casa Me dijeron que estabas mal Que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Yo también Saludos a todos los cocos rayados con ver ¡Gózala! Una vez más Ayer tarde pasé en tu casa Me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo El conejo es buen tamborero Camarada de corazón El conejo es buen tamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Bueno, bye Y los vimos Para todos los cocos rayados El coco rayado y continuamos Gracias Más recientes grabaciones de Don Rubén Para la etiqueta Haciendo... ¡Gracias!